Bueno, más allá de los protocolos acerca de darle la bienvenida a todos los representantes de los países de Latinoamérica en esta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que se dio cuenta aquí en México, en nuestro país, en Palacio Nacional, justo en el salón en donde se hacen las conferencias matutinas y donde el presidente Andrés Manuel López Obrador da un discurso en donde hace un llamado, digamos, básicamente a Joe Biden, más que un llamado, probablemente sea como una invitación a que vea cuáles son los problemas que tiene Latinoamérica, tanto sociales, económicos, políticos, a nivel general, pues para ayudar a que Latinoamérica, al desarrollo de Latinoamérica y no sólo al crecimiento y evitar todo este desplazamiento de inmigrantes hacia aquel país del norte y hace señalamientos puntuales que, bueno, no vamos a entrar por el momento en ello, sólo vamos a dar una opinión porque, pues, todos los análisis se los dejamos a los expertos, pero sí, sin ser un experto, sí podemos opinar y darnos cuenta que en Latinoamérica, dentro de los países que conforman América Latina hay diferencias, hay roces y, bueno, no podemos dejar de destacar porque se dio vuelo en las redes sociales el encontronazo, porque muchos lo ponen así, entre el presidente de Paraguay, porque fue por orden alfabético, tan es así que el primer presidente que hace su primera intervención es el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, y obviamente, pues, al presidente de Paraguay, Zapida Abdo, se me olvidó ahorita el nombre, es difícil recordar el nombre de todos, por ser la P, entonces, él le da el saludo a todos los representantes presidentes de todos los demás países de América Latina, pero desconoce a Nicolás Maduro, el presidente del país bolivariano de Venezuela, como tal. Y me estaba comentando un amigo, yo no sé si esto sea cierto, ahí en la caja de comentarios me lo pueden decir, me pueden corroborar o me pueden desmentir lo que me dijo este amigo muy cercano, que al parecer Paraguay sí le dio mucha, pues, apoyo, a Juan Guaidó en este fallido intento de erigirse como presidente de aquel país de Venezuela. No sé si sea cierto, pero, bueno, si es así, pues, eso lo explica todo el discurso. Ahora, ya sabemos cómo es Nicolás Maduro, muy intrépido, muy arremetió, no se esperó a su intervención y le contestó de la misma manera, tampoco mi país lo reconoce a usted como presidente y cuando ya le toca la palabra, pues, le hace un reto, ¿no? A mí se me figuró algo así como, pues, toma tu espada y yo la mía, a un duelo, a muerte, ¿no? Cosas así, muy, muy histriónico, ya sabemos la personalidad de este presidente Nicolás Maduro y estas frases ya hechas que se avienta y, bueno, pues, le contesta. Y luego también vimos al presidente de Nicaragua tampoco, no tanto no reconocer al presidente de Argentina, pero sí puntualizar que Argentina o el presidente de Argentina ha tenido graves intervenciones en su país y que eso él no lo va a pasar, ¿no? Entonces, pues, ahí vimos también y que si el presidente de Argentina se va a erigir como el próximo presidente pro tempore de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, pues, de antemano tiene su rechazo. Y para ello, antes de darle la palabra al siguiente participante, al siguiente presidente que correspondía de acuerdo a la lista, pues, nuestro querido canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casa Obón, puntualiza y dice, este no es el tema por el momento, estamos en otras cosas, no es tema aún porque todavía faltan muchos meses, pues, para que se vengan las elecciones para dar nuestro voto o dar su voto los presidentes correspondientes a los países latinoamericanos para elegir a un próximo presidente de la CELAC, un presidente pro tempore. Entonces, fue una muy buena jugada que habla de un verdadero diplomático como lo es el canciller o el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que dudo muchísimo, yo personalmente lo digo y asumo eso, que Luis Videgaray haya tenido o hubiese tenido ese tipo de puntualizaciones, porque no se les da. A ellos se les dio, pues, para robar y hacer tranzas, pero no para ejercer, este, no para trabajar como canciller, ¿no? Él dice que fue a aprender y nunca aprendió nada. Y fue una muy buena salida, ¿no?, diplomática para no herir susceptibilidades. Y es la primera vez, al menos yo, que nos damos cuenta de que existen diferencias dentro de la democracia de los países latinoamericanos y que es válido expresarse y que es válido decirlo y que es válido defender tu país y que es válido puntualizar esas diferencias marcadas con el debido respeto. Este, y ya vimos cuál es el tema central o uno de los temas centrales que abarcó esta, pues, esta cumbre. La primera de cuentas es la pandemia del COVID-19 que vino a reflejar uno de los presidentes que intervino. Dijo que si bien había una diferencia entre los países desarrollados y los países en desarrollo, pues, la pandemia del COVID-19 vino a marcar esas diferencias. Y hubo reclamo generalizado a los países, sobre todo a Estados Unidos, porque, pues, Joe Biden, en este caso, él representa ahorita a Estados Unidos, se llevó su buena rasurada sobre el acaparamiento de las vacunas y que también se mostró y se dio de manifiesto, se vio de manifiesto, el tremendo liderazgo de nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, porque muchos o algunos países hablaron acerca y agradecieron la ayuda que México les ha dado respecto a este tema del COVID-19 y respecto a la distribución de las vacunas. Hablaron incluso de ciertas marcas de AstraZeneca, de Sputnik, etcétera. Y es muy, muy gratificante, nuevamente se siente uno como mexicano o mexicana que apoya al presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace veinte y tantos años, veintiún años, haber vuelto a dar ese tercer voto para que él llegara a ser nuestro gran representante de México y se dio el liderazgo que tiene ante todos estos países de Latinoamérica. Fue una cumbre en donde siempre invitó a que manifestaran sus diferencias y también manifestaran sus congruencias. Es decir, sus, las cosas que los empatan a los diferentes países. Y la libertad de expresarse, de poner de manifiesto las ideas y también las pendientes que tiene cada país con respecto a sus propias batallas al interior, a sus políticas internas, ¿no? Y bueno, pues el gran ausente fue Brasil. Sabemos que Bolsonaro es un presidente de derecha, un presidente que no quiso presentarse y bueno, pues obviamente, ¿qué esperábamos después de la cumbre? La pregunta obligada, oiga, presidente, ¿qué se la hizo? Creo que la periodista de Contralínea. Oiga, presidente, ¿cuál es la evaluación que usted hace de todo esto? Bueno, pues es lo primero que dice que hubo libertad y que hay diferencias entre los países, pero que a pesar de las diferencias se pueden unir en la lucha por el desarrollo de cada uno de sus propios países. Eso es lo que yo, en lo personal, aquí en el quinqué político lo ponemos como un resumen así muy rápido de la evaluación que se dio de esta cumbre de CELAC, en donde vimos a un presidente con un gran liderazgo, un presidente parsimonioso como lo suele ser, pero contundente en sus apreciaciones respecto a la gran preocupación y ocupación de que América Latina tenga por fin las puertas abiertas para no solo el crecimiento, sino el desarrollo y el progreso para el bien de todos y cada uno de sus habitantes, de todos y cada uno de los países que se vieron representados ahí. Si te gustó este video y te quedaste hasta el último, dale like, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los otros videos que vamos a seguir subiendo. Y nosotros nos vemos en un próximo video o en un próximo en vivo. Hasta luego.